He tenido muchas oportunidades de lo que hace que llegue a Medellín. La primera, de recibir una iniciativa por parte de Misión de la ONU. Eso es lo más hermoso que nosotros hemos recibido para las mujeres. Lo segundo, llegar a los espacios y poder expresar y poder contar lo que son los acuerdos de paz y poder decir quiénes somos. Lo tercero, estuve en una institución trabajando que fue la Alcaldía de Medellín. Lo cuarto, es que me llega una invitación del Ayuntamiento de Barcelona para ir a este país para contar cómo va la reincorporación en Colombia y cómo las mujeres nos ha tocado emprender en una ciudad después de haber estado tantos años en filas. Cuando yo salí de filas, que ya íbamos a la dejación de armas, me hicieron una entrevista. La pregunta que me hicieron es, ¿qué quería? Cuando yo salí y contesté, conocer Europa. Y hoy en día se me cumple ese sueño. Eso es increíble. Para las mujeres colombianas y mujeres que estuvieron en un grupo armado y que hoy son firmantes del Acuerdo de Paz, les digo que todo no ha sido tan fácil, pero que somos capaces de seguir trabajando y de luchando. que no se queden invisibilizadas antes que nos vean que estamos haciendo. Porque esta lucha es de demostrar que cada día somos mejores y que cada día lo podemos hacer. Una mujer empoderada, yo digo una mujer libre, que construye sueños, es aquella que se pone en los zapatos de las demás mujeres.